Un jugador de amplia trayectoria es Luciano De Bruno, mediocampista que completa la nómina de Foráneos en Macará. El volante llegó a nuestro país con el firme deseo de aportar en la recuperación celeste. Hay un desafío personal, sé que hay muchos compañeros argentinos, compatriota, y sé que el equipo tiene un gran potencial, así que venimos a dar un granito de arena. Tiene actualmente 32 años, inició futbolísticamente en Rosario Central, de allí en más un recorrido interesante. A mí me hizo debut a Bausa, que hoy está en la liga, en Rosario Central, ahí jugué cuatro años, después me compró Jaguare de Chapa de México, después de ahí volví a Talleres de Córdoba, Lanús de Argentina, tiro federal, apuelte, la vida, Israel, a él, Dimasol de Chipre, Correcamino y San Luis de México, y bueno, y ahora acá. Ideas, generación de fútbol, pausa y sorpresa, dice tener el flamante incorporado, que se define así, tácticamente, en el gramado. Sí, yo soy un volante enganche, con llegada al gol, y con pase a los delanteros. Luciano de Bruno es la carta fuerte a la que apuesta el técnico Víctor Alfredo Riggio, en el torneo local. Es un técnico que tiene una relación muy buena con los jugadores, y que sabe mucho también, y que creo que a este equipo le va a hacer muy bien. Gracias. Gracias.